hola hola qué tal crimen millos antes de comenzar si ustedes están buscando un canal en que puedan conseguir todos los premios del catálogo completamente gratis pues está en el canal indicado porque yo subo cómo conseguir cada premio que sale en roblo gratis y también les aviso de cada evento y su un poquito de gameplays así que suscríbanse en el canal aquí en la campanita que es completamente gratis y puedan conseguir muchísimas cosas gratis y estar al tanto de todos los eventos de roblo y los premios que se vienen así que bueno que esperan que es completamente gratis después de eso dejen su like y bienvenidos y bienvenidas a este video y a este canal ahora sí bueno antes de comenzar les quiero decir otra cosita ven a roblo sígame en que este es mi nombre los crimi bajo intocables 7 me pueden seguir en perfil y mandarme solicitud ahora sí vamos a ver los premios que se han filtrado en la página rolleons vamos allá bueno estos premios que se han filtrado están aquí pero son muy caros chicos porque si se dan de cuenta dicen unos números dicen y números ok pero en este en este que está aquí sólo pusieron una g como ven y disponen el número 15 el número 12 número 13 el número 11 número 10 número 9 le ponen número pero si nos vamos a la otra página chicos ninguno tiene un huevo en específico chicos no tiene nada sólo están en blanco así que poco a poco lo que yo creo es que poco a poco van a estar poniéndole los colores y los huevos exactamente van a estar poniéndole la decoración poco a poco ya que todavía no están creados como están creados completamente pero bueno ustedes quieren conseguir estos dos premios este que está aquí y este vayan a ver el vídeo que subí anterior de cómo conseguirlo pero chicos aquí dice xpons este aquí está dice xpons ok chicos esto es como teléfono móvil y huevo de teléfono chicos y esto yo me he quedado pensando qué será esto será un huevo de móvil bueno eso es lo que puede venir si ustedes comenten su opinión en los comentarios y aquí dice admin launcher el 2020 acá dice este develop el launcher el 2020 que yo traje un vídeo de el posible launcher que se viene y acá dice vídeo está el launcher así que estamos confirmando que se vienen todo eso todo eso chicos aquí está el de 1 y en total hay chicos vamos a ver en total hay vamos a ver 16 pero siempre yo creo que siempre han patrocinado en unas películas así que bueno vamos a ver qué película patrocina unos huevos este año que película ustedes crean creen que patrocine unos huevos el año pasado fueron los avengers y los huevos fueron muy cool así que bueno estarán los servidos de hoy espero que les haya gustado adiós